La Yoka y Trilépata, hace que la gente lea mentes. Trilépata. Es muy divertida en fiestas de cumpleaños. Haz el truco de la carta. Ay, escoge una carta, cualquier carta. Ay, es el 10 de trébolo, oh, como lo sabías. Y cosas así. Jeje. Quieres saber cómo hacerme parar, ¿verdad? ¿Cierto? ¡Ya! ¡Deja de leerme la mente! ¡No!